que la gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 28 de lo que va a que nicha hasta el momento un capítulo que parece que ya va a empezar a abrir otras puertas de la serie porque ya el capítulo pasado nos mostraron todo lo que es el pasado del profesor no hay del sensei más creo yo que se va a abrir la historia ya un poco más no porque nos mostraron ahí al hermano como fue que llegó ahí a japón que tenían mando muchas personas así que estuvo bastante interesante y nos a mí me gustó mucho me encantaría que hagan lo mismo pero con otros personajes no porque la verdad como fue narrar la historia fue impecable y bueno ahí que nichi queriendo salvar al hermano de de mua que al final no quedó encerrado en el incendio sino más bien nunca encontrado en su cuerpo así que creo yo que se fue y no sé si se habrá reivindicado o no pero la cuestión es que ahí no estuvo así que se escapó así que bueno vamos a ver qué pasa no vamos a ver qué pasa estos episodios nos presentaron ya a la hija de mua que está bastante linda también y es una china así que vamos a ver si es que será regular en la serie o no así que bueno gente sin nada más que decir les voy a poner play a este capítulo capítulo 28 la federación la federación sin paco se llama el capítulo número 28 y se va haciendo conocida no saben dónde está germis dónde fue a parar hay que dicho lo que va a pegar el crossover con las de mar tal vez esté haciendo un entrenamiento intenso para enfrentarse conmigo parece que ya pasó un buen tiempo no qué es y no mira que es una carta de amor de esta mina tal vez la escribió esa chica eres muy popular con las chicas la cara seria no está cerrada y no está cerrado ¿qué onda? así son las mujeres no pero la hola uuuh ¿Qué no te enseñaron a tocar antes de entrar? ¿A tocar antes? ¿Tocar? ¿Ves? ¿Crees que es tu habitación? ¿Con primera generación shibabu? ¿Qué significa eso? ¿Y un shibabu? ¿Lorarte? ¡Wow! Siempre estás molestándome ¿No puedes hacer tus cosas sin mí, mi jima? Esta vez los he reunido a todos Incluyendo a esos dos de allá ¿Eh? ¿Qué no te enseñaron a tocar antes de entrar? ¿Cuál es el asunto? Estos se vinieron a la Federación Shimbabu ¿Qué no te enseñaron a los alumnos del primer año? Así que date prisa ¿Kakeda? ¿Kita? Yo no los llame para ningún asunto gente Yo los como Y ahora ya están todos juntitos Tú eres el invencido y misterioso comandante de la Federación Kenishi Shalama El boxeador que regresó con sus dos brazos Y Gita Keda, el de los golpes El que abandonó Ragnarok por un amigo El gran Yudoka ¿Ustedes son los tres grandes comandantes de la Federación Shimbabu? De nuevo está el sorprendente genio sobrehumano Karu Onijima Y sus poderosos soldados Los tres son los comandantes Deni Chihuahua La Federación Shimbabu ¡Sí! 언ad ¡Song! ¡Song! Ven acá La Federación Shimbabu Genichi, ¿cómo van las cosas con Hermit ahora? Ay, siguen igual Muchachones, no sean tímidos Sí, demasiado tímidos señor presidente Así es, por un momento pensé que se separarían del grupo, sí, la verdad estaba muy preocupado Pensé que ya no estaban en la Federación Shibaku 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 Eso, parece una carta de amor Y deberías leerla Podría ser de unas piernas No quisiera hacer eso Yo pienso solamente en la hermosa... No quiere leer la carta Oh Deberás salir primero con varias chicas y así podrás elegir el verdadero amor Ustedes no son solo amigos Entonces no hay problema por salir con otra persona Pero quiero tanto a Miu A ver, quiero ver qué dice Miu a todo esto Para mí Miu es lo mejor que me ha pasado y una gran amiga es una bella persona a la cual espero proteger algún día Nunca habrá nadie más ¿Todo esto está escuchando Miu? Nunca Ni Ni Kenichi No Mi Kenichi Ve a buscar a esa chica y dile que no No sea sin decisión Sé honesto con ella Sí Guau Mirá el músculo de Kenichi ¿Verdad? La cual uno sabe que le gustas mucho La que rompe un corazón No merece el pedo ¿Escuchaste Miu? Mira vos eh Está celosa de Esquedicho O sea que algo ahí anda Ni Gima Dime qué quieres a esta hora Por favorcito ¿Podrías decirle a estas personas que me dejen ir? Chibur y Apacha y no sé por qué siempre hacen lo mismo sabiendo que es un conocido No es cierto Papá Seré directo contigo hermano Quiero que me prestes a tus maestros ¿Qué sucede esta vez Ni Gima? Esta es la situación el cuarto junio de Ragnarok Loki quiere discutir algo conmigo besito y quiere que vaya solo a esa cita ¿Qué dijiste? El cuarto puño El cuarto puño Loki Cuando Loki llegue quiero que tus maestros acaben con él como si fuera una rata No, no se van a meter a ver Muy bien Entonces tú irás conmigo No lo creo ¿Qué no recuerdas que te dijo que fueras tú solo? No quiero nada que tenga que ver con Ragnarok Además tengo ya otro compromiso No Otro compromiso Olvídalo Tiene algo en los ojitos Mucha Tiene mucha maldad en los ojos Bueno así que va a ir derrotando puño a puño hasta llegar al uno me imagino Yo fui a un McDonald's ¿Verdad? Ahí está el chico que vi una vez por el ritmo Entonces eres Loki Estás muy feo ¿No pareces uno de los puños de Ragnarok? ¿En verdad pensaste que vendrías solo idiota? Hay muchas cosas que quiero preguntar Seguramente no es ese ¿No? Olvídate de intentar resistirte Estos chicos que ves aquí son los superhéroes de la población Los superhéroes Aún cuando tres de ustedes acaben con cincuenta hombres el cuarto puño no podrá con mis nenes Tienes un plan muy estúpido Si quieres un rescaldo te diré cómo hacerlo Ah, sí es este Este lugar casi nos pertenece así que mejor lárgate ¡Cuidado en un círculo mis valientes! Señor presidente ellos son muchos ¿Cuándo llegarán los tres comandantes? No llegarán Eso no importa ahora lo que deben pensar es cómo me protegerán Muy bien ahora probaremos a tu solo Mirá los anteojos del cuarto puño Uh Le van a dar más a la Federación Chimpaco Uh mitad de episodio El episodio se llama la Federación Chimpaco así que puede ser que salgan bien parados de esto No, la canción esa es la la del ending bueno, la del ending 1 ¿Cuál es el objetivo si de cualquier forma la voy a rechazar? Te pregunto cómo está vestida esa chica Es la de la botánica ¿No? Uh Este se va a encontrar con la Federación Chimpaco Ah Le arreglaron el pelo No, no me diga que ahí Oh no es no es una cita de una chica No No, se me hace que le mandó la carta del cuarto puño Esto es un total desastre Pero no tengo nada que ver con ellos Debo llegar al lugar de la cita y debo hacerlo pronto Y los tres comandantes ven los tres comandantes señor Por supuesto que llegarán ¿Dónde están? No Me están enredando bro Parece que son dos calles a la izquierda y una a la derecha La Federación Chimpaco resultó ser una tontería Pero les daré crédito por proteger a su líder han sido bien entrenados Es suficiente Despejen el área Si me traguen a su líder los dejaré ir Que cuerda A ese flacucho impertinente de mi lleva tendremos que romper de las piernas Mis nenes ayúdenme no dejen que me lastime Pero ahora ya nos vencieron Tagnarok es muy peligroso No es posible ninguno de los tres comandantes vino Él vendrá El comandante un rebe Uy lo escuchó ¿No? Yo creo en la amistad entre el presidente y el comandante Usted nos dijo una vez Que cuando Shirahama era constantemente molestado Usted estaba ahí para protegerlo Re que él lo molestaba No estoy seguro de haber dicho una cosa así No son algo periodística Ni Jima es un mentiroso Shirahama no es de la clase de hombres Que olvida a quien lo ha ayudado No es de los que abandona A sus amigos cuando están en peligro Iba a tener que ir para Le debe una bolón No entiendo por qué no se mueve Yo lastimaré si no se mueve Va a llegar justito acá Tengo una gran debilidad por la palabra amigo Señor Shirahama es nuestro comandante Abuelita soy tu nieto Shirahama Todos hablan de ti Acaso eres tú El comandante supremo El comandante supremo Quien es gana Que tal amigos Lamento llegar por la puerta No Si esto es una fiesta Yo quiero participar Destacé del expo No fueron los trevos Que onda ¿Cómo se enteraban ellos? Díganme que están haciendo ustedes aquí Bueno la verdad es que solo paseábamos cuando te vimos aquí Y siempre he tenido una enorme debilidad por la palabra Además quería probar bien mis habilidades con mis dos brazos Cuando pertenecía a Ragnarok solo usaba el brazo derecho Malvita sea Esto se está complicando Esto no se puede zafar No se puede zafar No se puede zafar ¿Cómo te preves a subestimar al presidente De esta federación chino Y líder que no se ensucia las manos Nijima Mis tres comandantes Acábenlo Se va a la mierda Nijima ¿Por qué no empezamos matando a ese tipo? ¡Wow! ¡Pokita no debe decir eso! Ah la música ahí de acción ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso fue realmente gracioso! ¡Fueron movimientos rápidos! ¡No me sorprende que hayas derrotado a ese trío! ¡Parece que ustedes dos están divirtiendo! ¡Ahora me enfrentaré a no! ¡Uh! Mano a mano con el cuarto puño A ver ¡Uh! La apariencia viene bien ¿No? Tiene ahí toda una apariencia De un tipo matón ¡Uh! 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 ¡No te dejes engañar por ese golpe! ¡Es demasiado básico! ¡Cuidado! ¡Su fortaleza son sus trucos! ¡No sabes lo que pueda hacer! ¡Ahora el golpe al ojo! ¡Pero es un engaño! ¡Porque doy un golpe bajo! ¡Qué ridículo! ¡Eso es un engaño! ¡Veo movimientos más elegantes que ese todos los días! ¡Discúlpame! ¡Pero tu forma de golpear no es impresionante! ¡Uh! ¡Está humillando en palabras! ¡Ah! 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 ¡No te vas a atacar con trucos! ¡Yo te voy a responder con Tecnocastro! ¡Ah! ¡No me asustes! ¡Pobre ingenio! ¿Qué es lo que tenemos por aquí, eh? ¡Ah! ¡Uh! ¡Le llegó a pegar! ¡Volpe con fuerza! ¡Uh! ¡Le llegó a pegar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo va a derrotar ya en este episodio del cuarto puño! ¡No me arrepió! ¡Escuchen bien! ¡Uno de los tres comandantes! ¡Que es el líder de las tropas de la federación! ¡Va con maestros de! ¡Hilalde! ¡Yujitsu! ¡Maitai! ¡Un fuchino! ¡Escupitamos! ¡Felliscos! ¡Moderaz! ¡Es el mejor discípulo! ¡Más impresionante! ¡Créame cuando les digo que me he visto con mis patios ojos! ¡Tenemos a Niki! ¡Ay, ya le exageran! ¡Que Nichi Shirahama de la Federación Shinpa! ¡Uh! ¡Guau! ¡Es su nombre muy fuerte! ¡Vámonos la que va! ¡No! ¡Eso va a correr! ¡No tengo nada que ver con la Federación Shinpa! ¡Nakeda y yo tampoco! ¡Nadie quiere escuchar eso! ¡Ay! ¡Va a agrandar todavía el nombre de la Federación Shinpa! ¡Uy! ¡La cita! ¡La identidad! ¿Quién es? ¿Verdad que está feo, comandante Takeda? ¡Eso no es Loki! ¿Qué? ¿Entonces no es él? ¡Él no tiene una cara extraña! ¡Tontos! ¡Ustedes creyeron que el maestro Loki se enfrentaría a un pobre y patético grupo de debiluchos! ¡No es Loki! ¡Eso es uno de los muchos dobles de Loki! ¡Parece que no entienden lo fuerte y grandioso que les ragnaron! ¡Ahora que hicieron esto, serán exterminados! ¡Maldemos! ¡No escuchen los audios de un perro! ¡Pronto bailaremos sobre el verdadero también! ¡El verdadero Loki era de pelo negro, no! ¡No es lo que podría suceder! ¡Una suficiente! ¡Ese me cansó el pie! ¡Seis! ¡Nijima! ¡No te excedas! ¡Oye, Kenichi! ¡Sé que estás ocupado, pero quiero preguntarte algo! ¿Sí? ¿Conoces un lugar llamado Matsuela? Debo encontrarme con alguien y debo hacerlo deprisa, ¿ok? No tienes nada que hacer, Takeda? ¿Por qué no me acompañas? Ven conmigo De hecho, ahí también tengo una silla ¡No! ¡Los tres en el mismo lugar! Disculpen, mis comandantes El lugar que buscan Matsuela es este Afuera dice que... ¡No! ¿Qué? No puedo creer que tengamos una silla en ese mismo lugar Es toda una coincidencia No, lo mandó... Los de Ragnar Los de Ragnar Los de Ragnar Los de Ragnar Lo va a cagar atrumpado Pierdas flacas De dudosa frase Es iba vestido de mina Ojo Igual es un cagar Viste quien es el cuarto puño O el jefe total de Ragnarok Ah si el cuarto Si bien esa es la generación Son fuertes Pero ahora yo Loki Conozco su debilidad Así termina Si así es Ya tenemos a Loki el cuarto puño Pero es medio cagar Mandó un doble Para buscar toda la información Ahí Para ver como se desenvuelve El equipo O la federación Shinpaku En acción Para ver ahí las debilidades Supuestamente Y bueno La carta en la que Mew Estaba muy celosa Hay que prestar atención Muy bien en eso Fue escrito por Nijima Para que finalmente puedan ir Y salvarle ahí el culo Y bueno Mew se puso muy celosa Y primero la cara esa De media y seria Diciendo no No hay problema Era de dar miedo Y después ahí En las vigas Colgada en las vigas Espigando Todo lo que hablaba Kenichi También bastante interesante Y bueno Al final El cuarto puño Resultó ser falso Después de toda la pelea De la federación Shinpaku Resultó ser Un cuarto puño falso Puesto ahí Para ver Todas las técnicas De la federación Shinpaku Que ahora se va consolidando Cada vez más ¿No? Y ahora se unió A ser los comandantes El boxeador Takeda Y Ukita El que derriba Me encantan los apodos Que le pusieron Y bueno Son los tres Ahí pilares ¿No? Y No sé Para mi son muy divertidos Los personajes Así que Se va a poner Bastante interesante Ahora en más Y van a ir peleando Ya como un equipo Me parece ¿No? Y van a ir destruyendo A Ragnarok Hasta llegar Al puño número uno Y después A el jefe total De Ragnarok ¿No? Por ahora van Por el puño número cuatro Que parece ser Un tipo bastante Meticuloso Con este tema Y vamos a ver ¿No? Vamos a ver Qué tal Así que bueno Gente Hasta acá el episodio Número 28 De lo que va Kenichi Hasta el momento Bastante entretenido Se lo voy a dejar Abajo en la descripción Del video El link Si ustedes lo quieren ver También le dejo El grupo de Facebook Si quieren unir El Instagram Si quieren tirar Ahí algunos mensajillos Y nos vemos recién En un próximo video Gente Un saludo ¡Gracias!